Si me permitís, en vísperas de los reyes voy a hacer una carta, voy a escribir una carta precisamente a los reyes magos con una serie de peticiones que seguramente haríais cualquiera de vosotros o por lo menos muchos de vosotros como consumidores que sois. Por ejemplo, a mí me gustaría pedir y pido que haya competencia real en dos sectores básicos muy importantes en cualquier economía, la electricidad y los combustibles. Dos sectores liberalizados pero en los que los usuarios jamás hemos visto una competencia real al margen de los conflictos como el que últimamente hemos vivido con el sector eléctrico y sus guerras con el gobierno o del gobierno y sus guerras con el sector eléctrico, que no es nuevo. Competencia real, competencia como la que existe por ejemplo en la telefonía móvil. El año pasado los precios bajaron un 22% fruto entre otras cosas de la competencia que existe en este mercado. A ver cuando vemos algo parecido en la electricidad o en los combustibles donde es difícil ahorrarse algo por mucho que uno busque, muy complicado. También nos gustaría pedir que se acabara de una vez por todas con el asunto de las preferentes y sobre todo que se devolviera el dinero a todos los engañados y estafados de las preferentes. Nos gustaría que se acabara con un problema que nos ha atosigado durante todo este año pasado, los desahucios. Desahucios fruto en la mayoría de los casos de la crisis, una crisis que no hemos sido nosotros los consumidores las que la hemos provocado. Me gustaría también que se acabara con las hipotecas suelo, definitivamente, no con unas sentencias de unos clientes de unos bancos determinados. En general, en las hipotecas suelo también ha habido una parte muy importante de engaño y por lo tanto habría que tratar de solucionar este problema. Habría que acabar también con los acosos telefónicos y esperemos que las iniciativas del gobierno acaben de verdad con este problema. No es grave, pero es importante. Que, por supuesto, se arreglara el asunto de la atención al cliente o lo que yo llamo desatención al cliente. Tantos y tantos problemas que tenemos los consumidores generados, en parte, por los problemas de asistencia a los propios clientes por parte de muchas empresas. Por supuesto, potenciar las asociaciones de consumidores, las OMIC, las juntas arbitrales, mecanismos, en definitiva, que nos sirven a los usuarios para poder defendernos, no ya en igualdad con las empresas, pero por lo menos con ciertas garantías. Las inspecciones, potenciar las inspecciones, porque por muchas normas y por muchas leyes que se pongan en marcha, si no hay inspecciones, sirve de poco, de muy poco. Minimizar los fraudes que todavía existen, algunos históricos, como los productos Milagro, tantas veces denunciados, pero que en muchos de los casos ahí siguen. Y por supuesto, todos los problemas que la mayoría de los usuarios sufrimos tan a menudo con las compañías telefónicas en general. Problemas muchas veces insolubles, por pequeños que sean. Con todo esto, vamos a ver si podemos acabar. Es mi carta a los reyes. Sé que es mucho, sé que estamos en crisis, sé que soy egoísta, pero dejo que elijan, por lo menos, algunos de ellos, las autoridades de consumo. Por lo menos, que nos solucionen algunos de ellos. No iríamos mal.